Vamos a bailar en esa grabación muy dedicada a ustedes, público hermoso. Temitas bonitos, temitas lindos, hasta Cholula. ¡Que comience el sabor! Ahí le va, ahí le va, mire. ¡San, san, san, san! Con el Chaca Chaca para que lo baile congo latino ahí le va, mire. Chaca, 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 Chaca. Se escucha Chicoto del equipo mío, ¿eh? Luego se escucha en el culero. ¡Chaca, Chaca, 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 Chaca! ¡Venga el sabor! Suéltalo Sí Suéltalo 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 Y llegamos Para la mano Llevarte en la tunza En Queens, Nueva York Y su pequeña Fernanda En cualquier momento Twink y Títeres Travieso, Agüero, Vikingo, Vanejo, Leona, Lulu, Jessy Aguántalo en tu memoria Como siempre, Joker, compadre Tiene donde hacer historia Llegó desde el Joker Salsa Axo Chuca, Guerrero Buenos nerviosos Bajatas, Barrio Para los niños, Perea Más a Tlaxcala Raúl R.V.D. Brooklyn, Barrio Los abuelos de Satanitas Llosa Travieso, Telsu 106w Seixio Besseart, Dupe, Viki Vengador Guazol Gasper Pertoro Tuca en el barrio Los espantaros Boroma Jata en Barrio ¡Chulo! ¡Chulo, Keboard! Chula, chula, chula Chula, chula, chula Chula, 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 chula Chula, 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 chula Chula, 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 chula Chula, 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 chula Para que lo baile El pequeño es fuerte Ya tripleteó el flaco Muchas garras les mandorirán Ahí nada más Un saludo Un saludo